La congresista cubano-estadounidense Ross Letinen, al presentar la resolución junto a MAC, uno de los congresistas que más ha criticado el presidente Hugo Chávez en los últimos años, señaló que durante más de 40 años las FARC llevaron a cabo una brutal guerra de desestabilización contra los colombianos. Las pruebas de que el gobierno venezolano podría haberle dado ayuda y refugio a extremistas violentos es reprensible y no debe ser ignorado, declaró la representante que copreside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Y la amenaza con incluirnos en la lista de terroristas que ellos tienen allá, que bueno, que hagan esa lista y se la metan en el bolsillo, ¿verdad? La lista de terroristas que ellos tienen allá, como no, que la hagan, la sigan haciendo, que la metan en el bolsillo. Los congresistas, ambos de Florida, basan su pedido en los documentos hallados en la computadora del abatido número 2, en la cadena de mando de las FARC Raúl Reyes, que presuntamente vinculan al mandatario venezolano con el grupo guerrillero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!